Buenos días amigos, hoy inicia el camino de Moravia en el torneo de clubes, UNCAF 2018, perdiendo un puesto por ser las tricampeonas centroamericanas. Tenemos a una de las capitanas del equipo moraviano, María José Morales. Cuéntanos María, ¿qué esperas del partido de hoy ante El Salvador? Sí, bueno, primero buenos días a todos. Bueno, ayer estuvimos viendo el partido de ellas contra Águilas de Nicaragua y bueno, creo que por lo que vimos es un equipo que le gusta jugar muy directo, siempre tratan de jugar por fuera, entonces creo que es algo que tenemos que tener cuidado y pues bueno, pensando menos en lo que ellas van a hacer, preocuparnos más por lo de nosotras, por tocar y hacer el fútbol de nosotras. ¿Qué significa para María José Morales el torneo de clubes? ¿Qué significa? La verdad significa muchísimo por el hecho de que es mi tercer torneo y pues tener esa oportunidad de jugarlo y estar a punto de pues hacer historia en cierto modo. Es muy bonito, o sea, y nada más pues tomarlo con mucha responsabilidad del caso, ¿verdad? Y pues darlo todo y siempre con esa fe y esa esperanza de darlo todo y ojalá llevarnos el campeonato. ¿Está Moravia para ser tricampeón centroamericano? Claro que sí, creo que sí, con el respeto que se deben y se merecen los demás equipos, pero creo que nos hemos preparado bien, el equipo ahorita está bastante unido, que eso es muy bueno, creo que estamos todas como muy metidas en esto, todas venimos con el mismo objetivo y creo que eso es un gran punto a favor. Muchas gracias María José, un saludo a la afición. Mucho gusto y bueno, saludos a todos y esperamos su apoyo.